Yo tengo siete días que no verán y me han pedido. Señor, ¿y usted qué reclama en esta noche de hoy? Que me pongan en la mano, papá. ¿Cuántos días tiene usted que no se baña, señor? Quince días. Baje, por favor, la mano, sí, que pega la... Señora, ¿qué reclama usted en esta noche de hoy? ¿Qué reclama usted en esta noche de hoy? Mi amigo, el reclamo es que es injusto que la gente esté aquí sin agua. ¿Cuántos días tiene usted sin bañal? Siete días sin bañal. Baje la mano, por favor, que pega la diondez, sí. Vuela aquí, vuela aquí. Ya, ya. Señora, ¿qué reclama usted en esta noche de hoy? Queremos agua. ¿Cuántos días tiene usted sin bañarse? Uno, veinte días sin bañarse. Baje la mano, que pega la diondez del sobaco. Tengo veinte días sin bañarse. Me dejó el gobernador y a usted me dice que por favor nos traigan agua. Que no queremos más nada, sino agua. Por razón me está pegando un tupito. Hacemos la comida. Que me está pegando un tupito. Bañamos a nuestro marido. A ver. Está grabando. A ver. No, señor, vaya para allá. Que usted pega la diondez un poquito. La gente de la loma, por favor, vaya las manos que pegue un tupito. La gente de la loma. No, no, no. ¡Gracias!